Una acción tan habitual como encender una estufa, muchas familias no pueden realizarla. La causa, lo que se denomina pobreza energética, o la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas. La bajada de temperaturas, el encarecimiento del precio del gas y de la electricidad, la antigüedad del parque de viviendas o la disminución de los ingresos por la crisis, ha provocado el alarmante crecimiento de la pobreza energética. Cruz Roja lanzó hace meses el llamamiento excepcional de ayuda, ahora más que nunca, con el objetivo de aumentar la atención a 300.000 personas más que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Usuarios, muchos de ellos que antes no habían necesitado ayuda y ahora tienen que afrontar carencias de todo tipo. El perfil mayoritariamente son nacionales, personas que tenían su propia empresa de construcción o inmobiliarias y, bueno, por motivos de la crisis, pues lo han perdido. ¿Qué es lo que solicitan? Bueno, vienen pidiendo ayuda para alimentos, ¿vale?, para cubrir alimentos. Vienen también solicitando ayudas para alquiler y luego también vienen solicitando ayuda para poder mantener el sistema de calefacción de sus hogares, porque, bueno, debido a la crisis es uno de los primeros recortes que han hecho en su vivienda. Los puntos de atención de Cruz Roja Española atienden diariamente a decenas de personas que precisan ayuda. Personal especializado evalúa las necesidades específicas de cada hogar, ofreciendo una respuesta de auxilio que abarca desde el reparto de material de abrigo a medidas puntuales para casos de extrema vulnerabilidad, como las ayudas para el pago de facturas de luz y gas. Viendo tu situación, es bastante complicada. Tienes un mayor en casa con humanía, tienes bebé, por lo cual en Cruz Roja se te va a dar una ayuda económica para que puedas hacer frente a los pagos de suministros. Según el Observatorio de Sostenibilidad en España, uno de cada diez hogares en nuestro país no puede mantener su casa en condiciones adecuadas de temperatura durante el invierno, pero esta proporción se incrementa ostensiblemente en el caso de las familias atendidas por Cruz Roja. Los estudios que hemos hecho hemos visto que un 43% de las familias atendidas por Cruz Roja no pueden afrontar el gasto que supone calentar la casa en invierno. Esta cifra, que ya de por sí es escalofriante, en el caso de personas mayores llegaríamos a hablar de un 54% de personas mayores. Cruz Roja Española también ha puesto en marcha una campaña de difusión de medidas y consejos para lograr la eficiencia energética, que conlleva importantes ahorros en las facturas de luz y gas y que todos deberíamos aplicar. Los consejos que damos son consejos para toda la población, pero en especial para colectivos de especial vulnerabilidad, que son los que nosotros estamos atendiendo ahora. Son consejos de mantener la caldera siempre en buen estado, de no subir la temperatura a más de 21 grados, muy importante el bajar las persianas. Cruz Roja Española refuerza así sus acciones frente a la crisis y la pobreza energética. La bajada de las temperaturas complica aún más la situación, ya que el frío y la humedad inciden negativamente en la salud de colectivos más vulnerables, como la infancia o la tercera edad. Ahora más que nunca, más personas necesitan el abrigo de nuestra ayuda.